Me llamo Ilenia Moreno y soy mexicana. Una de las mejores amigas de mi hermana tuvo un accidente cuando iba con su mamá en el carro y las chocó una camioneta que iba conducida por dos adolescentes y aunque la amiga de mi hermana logró llegar al hospital, la ayuda fue muy tarde y murió desgraciadamente. Mi hermana en honor a ella, a su amiga, varios de sus otros amigos, de sus conocidos se registraron para el curso de la Cruz Roja para venerarla y honrar la memoria y poder contribuir a la Cruz Roja. Me llamo Ilenia y esta es mi historia de la Cruz Roja. Me llamo Ilenia y esta es mi historia de la Cruz Roja